Poder ya me olvido, yo sé que en cualquier descuido Me iba a bodear contra el suelo Y aunque toquete a consuelo, yo no puedo aceptar Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar un corazón apagado Cuando falla el descostado no hay nada que perdonar Hay una forma de amar que es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia y otro que es solo el amar ¿Cuál amor te puedo dar? ¿Quién amara tu inocencia? Cuando te vuelves a encontrar, nos podremos sonreír Te quiero verte a partir, como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar, que una vez te conocí Y que nomás porque si te compuse esta canción Cantaré en tu corazón lo poquito que te di Lo tanto Lo tanto A la copa ya Salgado Pilonda para una niña Milonga para una niña Milonga para una niña Milonga para una niña Yo no te puedo entregar un corazón apagado que tú eras Milonga para una niña Cuando falla el descostado no hay nada que perdonar Milonga para una niña Pero milonga Pero milonga, milonga, milonga mamá Milonga para una niña Milonga, longa para una niña Milonga para una niña Milonga para una niña Ya no te puedo entregar un corazón apagado Cuando falle el descortado no hay nada que funcionar Pero milonga para una niña Milonga Gozando 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 Milonga para una niña Pero milonga, milonga, milonga mamá Yo no te puedo entregar un corazón apagado que tú eras Cuando falle el descortado no hay nada que perdonar Milonga para una niña Milonga, milonga mamá ¿Cómo que ya se acabó? ¿Cómo que ya se acabó? ¿Cómo que ya se acabó? ¡Vamos allá!